Te voy a contar mi historia súper resumida. Cuando yo iba en la secundaria, nosotros teníamos una amiga que, por X o Y razón, estaba perdiendo su cabello. Ella estaba enfermita, pues entre todos los del salón, pues cooperamos para comprar una peluca para ella, ¿no? Porque ella estaba, de hecho, en la Ciudad de México, la volaron hasta allá porque se iba a ir a hacer unas quimioterapias y unas cosas que ella tenía que hacer. Pasaron como dos, tres meses que ella no estuvo yendo a la secundaria y la peluca siempre estuvo en mi casa. Entonces, cuando ella regresa y nosotros de que, no, pues, ¿quién se la da? Yo era el jefe de grupo, ¿no? Yo de que, no, pues yo, que yo soy el jefe de grupo. Cuando ya regresamos y hablamos con su mamá porque, pues, ¿cómo te vas a tomar tú? Pues que te regalen una peluca, ¿no? O sea, no sabíamos cómo. Pues platicamos con su mamá y le dijimos, no, pues hicimos esto, ¿cómo lo ve? O sea, cree que está bien, cree que está mal. Y nos dijo, pues, como quieran. O sea, mi hija ya, gracias a Dios, ya llegó un punto en que ya está mejor, ya le está creciendo el cabello. Ya cuando la vimos dije, no, pues sí, ya tiene cabello, ¿no? Y la peluca siempre estuvo en mi casa, todo el tiempo. Un día hicimos un proyecto Emprendedores. Cuando ya entré a la preparatoria, déjame decirte. Cuando empezamos a hacer todo eso del proyecto Emprendedores, se hacía en equipo, fueron mis amigas a la casa, se quedaron a dormir porque teníamos que planear. Ya sabes, ese proyecto que creas una empresa con misión, visión, y tu tío, tu tía, ¿sabes? Ay, no. Entonces no estaban haciendo nada, ellas y el Mario. Entonces las imité lo que estaban haciendo. Y me puse la peluca y las imité. Y lo subí al grupo de mi escuela cuando Facebook era Muro. ¿Se acuerdan? Y los de mi salón compartieron ese video. Y se hizo viral ese video. Realmente yo nunca lo subí a mis redes, a mis redes sociales. Yo en ese tiempo todavía tenía MySpace, ¿sabes? Se empezó a compartir y me empezaban a llegar un chorro de mensajes de que Mario deberías hacer más videos y que me gusta y que no sé qué. Pasó el tiempo y imité a mi mamá. Ese sí lo subí a mi Facebook porque fue cuando ya Vine empezó como en esta onda de que es Viner, es todo el mundo. Me grabé en Vine imitando a mi mamá con la misma peluca, le hice un chongo, me puse el mandil de mi mamá. Para toda la gente que me pregunta, el mandil sí es de mi mamá. ¿Era? ¿Era porque ella es mía? Y lo subí y, no hombre, no, o sea, ese video se hizo súper viral. Y así, poco a poco empecé a subir videos hasta que me di cuenta que no, no era el único loco que hacía eso. Había mucho más gente haciendo lo mismo. Y así fue como comencé.